hola muy buenas tardes muy buenas noches yo soy adrián bienvenidos a mi canal amazing adriano y esta vez bueno os voy a ser muy sincero vamos a empezar con mortal shell es un juego nuevo que acaba de aparecer y la verdad que le voy a dar una oportunidad me parece bastante bueno aquí abajo vemos estoy mirando abajo porque veo que aquí abajo 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 del todo en la esquina pues que sale que esta es la versión que acaba de salir el 16 de agosto han pasado como una semanita más o menos pero bueno esta semana os voy a ser muy sincero en mi tiempo por la tarde noche he intentado probar muchos juegos más o menos indies o nuevos que han salido la verdad que no hay triples as este año y éste da igual como sea éste lo voy a grabar y lo voy a subir porque tenía bastante buena pinta y tenía bastante buena buena crítica ahora como vaya a ser o de que trate desconozco solo vi un par de imágenes y era como tipo tipo lucha no sé un poco raro sabes un poco no sabría cómo explicarlo bueno ya lo estamos viendo en pantalla no hace falta más explicaciones raro 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 este es el personaje que controlamos le podemos correr bueno los efectos no están mal se abre estoy intentando vale 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 has heredado la habilidad de endurecer tu cuerpo esta habilidad evitará que recibas daño de ataques pero se lo hizo recuperar al recibir daño físico mantener para endurecerse bueno nos ponemos duro vale vale no 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 hay que esquivar ya vale nos endurecemos editamos corremos examinar esta agua no tiene malos gráficos ya sé el juego que se me ocurrió dark souls tiene un rollo dark souls pero pero el control es bastante de witcher sea nada mal una espada pesada con agujero en el centro donde esto agujero en el centro o no sé leer yo vale vale o le tenemos que hacer vale vamos a probarla vamos a probarla ven acá mantener y endurecerse vale fijar fijar vale fijar vale y y y y y perdón 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 vamos a probar tu cuerpo se endurece y ataca y vale me estan dando de lo lindo vale ya vale estamos probando o sea atacamos un segundo voy a probarlo vale se endurece y ataca a la vez y esa es la resistencia ya vale 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 ya le hemos cogido el truquillo tenemos puestos los gráficos al máximo yo lo estoy viendo en pantalla pero increíble los gráficos no sé qué tal lo veréis vosotros pero es una cosa increíble vale, aquí tiene pinta de luchar vale, vale si supiera es saltar vale, realmente no sé qué hay que hacer me acabo de perder totalmente se supondría que tenía que venir así y ahora qué las cosas del directo alguna escalera o algo por aquí a ver, yo voy a pulsar todos los botones pulso todos los botones por de acaso vale, un segundito opciones controles F barra especiadora E alternar habilidades actuar con qué vale, vamos a salir pitando de aquí vale, nos quedaba este no sé, a este le hemos cogido la espada bueno, si nos deja volver pues volvemos ataque en carrera vale vale, tenemos como una nueva habilidad vale vale, vale, vale un segundito ¿cuál era? bloquear oye, oye no, 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 no déjame bloquear ese me está dando me está dando pero qué es esto vale, vale, vale 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 vale, me ha fulminado está siendo raro pero me mola nos colocamos un poco what the fuck masa llameante cenizas se desprenden de la cabeza la masa llameante vale entiendo que es como un tutorial ¿cuál? 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 vale vaya palabra, sopesa vale, por lo menos despertamos con la espada en la mano a ver, estamos en el interior del monstruo no vale, ya lo podemos controlar arrastrarse porque se le ve transparente debajo del sobaco vale, se puede arrastrar con velocidad le estoy dando a tuve pero parece que estamos dentro del monstruo que nos ha tragado o que bueno, es original al menos vale, no, no, no estábamos dentro del monstruo no me queda muy claro todavía no si, si estamos dentro del monstruo ok vamos a salir pitando izquierda, a ver habitar receptáculo desconocido vale, bonita armadura un hombre es más que un mero envoltorio espectáculo desconocido vale, por aquí no hay nada más nos vamos corriendo para allá vale, cuál era vale, vale, estamos probando los ataques por si nos tenemos que enfrentar a alguien crece donde se derrama sangre vale, y para cogerla recogimos un pedrusco que nos explican un poco la historia de esto instinto de percepción vale, creo que hemos visto el futuro sí vale, este es fácil ha sido fácil ha sido fácil ostras, me ha quitado toda la vida aquí tiene trampas también ah, vale, vale, vale que hay que recuperar un poco de vale hemos recuperado el aliento vale quería probar si funcionaban las trampas si funcionan y ahora estoy sin vida prácticamente ostras ostras no sabía que me tenía que enfrentar vale estos baules no puedo hacerles nada y si me matan ¿qué hago? vale supongo que un segundito cómo se come endurecerse esquivar correr recoger un objeto usar objeto rápido vale, usar objeto rápido vale vale vale, volvemos entonces lo volvemos a evitar volvemos a salir vale vale, ya hemos visto qué pasa por la curiosidad ¿sabes? pero lo que me extraña es que la F no bloquea o sea, no no me está resultando lo que me dicen vale nos despertamos en el punto anterior vamos corriendo ahora por aquí no, no puede ser hombre no la he visto otra vez no la verdad que sí que quise probar a ver cómo era otra vez o sea, si otra vez caías en la trapa pero no, hombre no quise morir otra vez de verdad hace falta de verdad matarlos venga vamos a probar otra vez pero sí sinceramente es de lo más interesante y original que he probado últimamente sal por ti vale ostras este peca madre mía como destroza este como destroza como destroza vale 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 nos lo cargamos uy, vaya destrezo nos hizo hombre vaya destrezo nos hizo ala, ala, ala arquero y todo donde vas donde vas madre mía vale somos un noob cementerio por aquí que es toda esta baena que es toda esta baena a ver y te persiguen no mucho van como a su rollo van como a su rollo van a su rollo totalmente van a su rollo ah que si viene afuera es de fall of dream vale aprendimos que no tenemos que meternos en lucha contra cualquiera pero que dices que dices que dices vale ya se porque se parece tanto a a dark soul porque incluso en la muerte osea aquí te matan es muy realista por ese lado y gráficamente muy bien pero no no entiendo esto de empezar tan atrás que rápidos venga donde vas y arqueros y todo donde vas a ver a ver está muerto que los sapos son venenosos ay dios mio aquí todo es malo y hay que tener cuidado que he escuchado crampas por el suelo vale next pero donde vas osea es imposible ya no juego más ya no juego más tengo una paciencia muy floja y además es súper bizarro no entiendo no entiendo muy bien no sé de qué va esto así que nada hemos probado probado mortal shell también dentro de lo que he probado es el más más adecuado aunque es un rollo muy diferente he probado un juego similar for the people se llama que es similar a un segundito audio vale para poder comunicarme he probado un juego se llama for the people que es similar a paper please no sé si ya os acordáis de un juego que se hizo bastante famoso que estabas en un punto entre dos países y tenías que ver si los o sea tú eras como el órgano administrativo que revisaba los documentos y tenías que ver si pasaba si no si te la intentaban colar si te ofrecían dinero si te ofrecían cosas bueno un rollo de ese tipo for the people pero no no me gustó la verdad no es para nada como ese juego luego probé también un juego se llama a ver o como cartero 4 en inglés no me acuerdo muy bien cartero 4 y es un juego que la verdad que es una locura o sea eres un cartero pero te permite como tener una pistola matar a la gente a tu gusto o sea es como no sé no me gustó y estás en una zona de de Pennsylvania vale y en Estados Unidos en pleno corazón de Estados Unidos y tiene como todo lo peor ¿no? lo los parias digamos entonces no me gustó mucho y decidí pues no subir el vídeo este sí lo voy a subir sí o sí pero tampoco es que me haya gustado mucho así que de momento estoy probando cosas nuevas pero seguramente los juegos que ya conozco o que me he perdido o que volver a jugarlos pues serán los que traeré a este canal bueno sin más dilaciones gracias por ver este vídeo conmigo la verdad que gráficamente y jugabilidad está bastante bien lo único el nivel de dificultad y el rollo no va para nada con mi estilo entonces como no tengo tanto tiempo pues hay que administrarlo y optimizarlo lo máximo posible así que muchísimas gracias gracias por